Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy les voy a platicar sobre este conflicto armado que se desató hace ya prácticamente 18 horas allá en el este de Ucrania, en Rusia. Y dirá usted, bueno, ¿y qué tiene que ver? Es un conflicto que está a kilómetros, kilómetros y miles de kilómetros de distancia. El asunto es que hay seis poblanos atrapados allá. Sí, seis poblanos que habían convertido en las autoridades se encuentran en territorio ucraniano. No han pedido ayuda todavía a la Embajada de México, sin embargo, están pendientes por si necesitan salir de ahí. Aunque a estas alturas y con la invasión de Rusia a Ucrania, pues es muy complicado ya abandonar el territorio ucraniano. Concretamente, ¿estarían en qué? En la capital de Ucrania. Les voy a platicar esa historia. Además, les voy a platicar lo que sucede aquí en Puebla. Hoy, miren, pues muy lamentablemente debo decirle que parece que ahora la modalidad de los delincuentes ha cambiado. ¿Cómo? Ahí en la de Prados Agua Azul han denunciado que una bandita de delincuentes operan en bicicletas. Entran a robar y se escapan en bicicletas inmediatamente. Va a haber los detalles que le vamos a dar el día de hoy, como también lo que sucede con las familias. ¿Se acuerda de este atroz crimen de tres jóvenes estudiantes en la zona de Bogotzingo? Eso ya tiene dos años. Las familias confían en que se haga justicia y los criminales les dicten una sentencia que los deje en la cárcel. Además, hoy, en los accidentes, ya sabe, de Puebla, de ahí en lo que es el entronque del Bolívar Fisco y Perimérico, una persona de la tercera edad, aparentemente tras un choque, fallece de un infarto. No por el impacto mismo del accidente, pero las situaciones que pierde la vida ahí en ese lugar. Se lo voy a platicar en unos minutos más para que usted tenga todos los elementos, todo lo que está ocurriendo justo en México, en Tlaxcala, en Puebla, en el mundo, porque hoy, en esta interconexión, lo que pasa en Ucrania afecta en México por una razón. El sistema financiero se afecta, los alimentos se encarecen y los combustibles. ¡Cuídese! Los saludo en vivo en un rato más.